Hola amigos, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Emigrando España en Familia. Soy Aldana y estoy en la ciudad de Valencia. Antes de comenzar a contarles de qué trata el vídeo de hoy, les voy a pedir por favor que se suscriban al canal si no lo hicieron. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando haya nuevos vídeos y si les gusta el vídeo, déjenme un like. Bueno, el vídeo de hoy trata sobre la vuelta al cole y a la guardería de los chicos. Como todos saben, venimos de una época bastante difícil de cuarentena por el tema del COVID, de fases, de restricciones y la verdad que todos los papás estábamos un poquito preocupados, seguimos estando con este tema de la vuelta al colegio. Aquí en Valencia las clases comenzaron hoy, día 7 de septiembre, ¿sí? Para lo que es, por lo menos Breno empezó hoy, que es primero de primaria que empieza. La guardería comenzó la semana pasada. Y bueno, en este vídeo les quiero contar un poquito cuáles fueron las medidas que tanto la guardería como el cole nos transmitieron que van a tomar. Y bueno, a partir de aquí veremos lo que pasa. Estamos todos con mucha esperanza, claro, de que las medidas den resultado y de no volver todo para atrás. Pero bueno, será cuestión de esperar y de tener un poco de, un poco más de paciencia. Bueno, en el caso de Luana, la guardería nos mandó una semana antes del comienzo del inicio de clases un vídeo por WhatsApp con las indicaciones, un vídeo de la señorita de su grupo, donde nos daba todas las indicaciones como si fuese la reunión de inicio de curso que generalmente tenemos, ¿sí? Los medios de comunicación que tenemos con la guardería es WhatsApp, ¿sí? Tenemos un WhatsApp donde ellos nos mandan todo lo que necesitan, a veces audios o imágenes o videos. Y también ellos implementaron ahora una agendita que es un aplicativo que bajamos de Google Play que se llama Toddler y reemplaza a la agenda de papel que teníamos en el ciclo pasado. Me parece perfecto porque es una manera de tener un poco menos de manoseos y de elementos. Les voy a dejar unos prints para que vean cómo es el aplicativo, o sea, tengo un chat para hablar con la señorita, tengo un chat para hablar con las directoras de la guardería. Tiene una parte donde ellos van a dejar notificaciones, tiene una parte de agenda, tiene una parte de fotos. La verdad que me encantó, también mandaron el menú y después obviamente tiene el informe diario donde ellos nos cuentan si la nena comió lo que le mandé, si comió, si se quedará comedor, si comió, cómo pasó el día. Nos hicieron firmar una declaración de responsabilidad diciendo que no estábamos ninguno en la familia con síntomas de COVID, que no había nadie infectado, que si los niños tuvieran algún síntoma no los vamos a llevar. La guardería va a funcionar con un método que ellos ellos llaman de burbuja, donde los grupitos se mantienen cerrados, evitando el contacto con los otros grupos. Esto es, por ejemplo, antes tenían una salita comedor, entonces salían de su salita para ir al comedor. Ahora van a comer en su sala. Lo mismo a la hora de la siestita, la van a dormir en su salita. Esto para los chicos que se quedan al comedor, claro. El horario se mantiene el mismo. En guardería estoy hablando, entran a las 9 de la mañana, de 9 a 9 y media. Como les conté en el vídeo anterior, hay un poquito de fila para entrar. Hay que esperar un poquito afuera, respetando obviamente la distancia, porque los chicos entran de a uno y a cada uno se les mide la temperatura antes de entrar a la guardería. Lo que ellos también hicieron fue, lo que vi en una foto que mandaron, fue dividir el patio. Tienen un patio bastante grande, entonces le pusieron como una lona divisoria y los grupitos salen por separado a hacer el recreo, la hora de esparcimiento, digamos. Con el tema de la primaria, en el caso de Breno, también nos hicieron firmar un término de responsabilidad. El horario para ahora para septiembre es de las 9 de la mañana hasta la 1, pero cada grupito va a entrar en horarios con unos minutitos de diferencia. Entonces, por ejemplo, el grupo de Breno, que serían los primero y segundo de primaria, entran a las 9 y 5 hasta las 12 y 50. Y ellos entran por una puerta. Los chiquitos, por ejemplo, los de 3 añitos, 3, 4 y 5 añitos, entran por otra puerta que es la puerta de infantil. El grupo de Breno, el grupo de Breno son unos 26 chicos, más la tutora, que es como se le llama a la señorita aquí. Es obligatorio para todo lo que es primaria el uso de mascarilla. Nos pidieron que mandemos una mascarilla de repuesto en la mochila por si la mascarilla se ensucia o se pierde o cualquier cosa. Y también nos pidieron que llevemos un sobrecito o un estuchecito para poner la mascarilla. Imagino que será en el momento en que ellos van a comer lo que se llama aquí de almuerzo. Sería una labiandita de media mañana. Nos pidieron también que mandemos alcoholcito de gel. De todas maneras, el colegio va a providenciar el alcohol en gel. Nos pidieron también que llevemos agua, botellita de agua. No están habilitadas las fuentes de colegio, las fuentecitas de agua, los bebederos de colegio están inhabilitados. Así como algunos sectores de juegos, por ejemplo, una parte donde hay hamacas también está inhabilitado. Los chicos se van a mantener, van a comer su viandita dentro de su sala. Bueno, se va a reforzar obviamente el tema del lavado de manos. El recreo también se va a hacer por grupos separados para que los grupos no interactúen entre ellos. Si algún chiquito llega tarde al colegio, va a tener que esperar que todos los chicos o todos los cursos entren a sus aulas, a sus salas. Los chicos más grandes, los de quinto y sexto de primaria, llegan al cole y directamente van a sus salas. Los más chiquititos tienen que formar una fila con su tutora. Por esto también les han puesto una diferencia de 5 o 10 minutos en el horario de ingreso. En el término de responsabilidad que nos han hecho firmar, nos dicen que si los chicos están con fiebre o cualquier síntoma que pueda llegar a ser el virus, no los vamos a llevar al colegio. Las reuniones, las comunicaciones van a ser todas en forma telemática. La comunicación también nuestra con el centro. Tenemos la página web, tenemos la web familia del colegio, que todos los colegios lo tienen. Tenemos email, tenemos telegram, que es otro aplicativo también que ahora se está usando bastante. Entonces las notificaciones se van a mandar de esa manera. El comedor de los chicos de primaria también va a ser en horarios diferentes. Cada uno va a tener, cada grupito va a tener su tutor. ¿Sí? Sobre los horarios, ahora en septiembre, como les dije, los chicos salen a las 12 y 50 en el caso de Breno. A partir de octubre, el horario será hasta las 2 de la tarde. Después de ese horario, tienen el comedor. ¿Sí? Entonces, hoy en día, si Breno se quedara a comedor, saldría a las 3 de la tarde. ¿Sí? Y lo mismo después en octubre, si se quedara a comedor, saldría a las 3 de la tarde. En septiembre, no hay horario de tarde. O sea que, el horario máximo que se podría quedar en el cole si se quedara a comedor es hasta las 3. A partir de octubre, se habilita el horario de tarde. Esto es siempre así. Generalmente, en septiembre, tienen horario solamente hasta el comedor y no hay, digamos, actividades por la tarde. En octubre, tienen actividades por la tarde y van a salir a las 5 de la tarde. Bueno, les dejo un poquito de imágenes que grabamos hoy llevándolo a Breno al cole. No grabamos mucho porque, bueno, primero que en el cole iba a haber un montón de niños y no podemos poner imágenes de niños. Y después porque, bueno, llegamos un poquito corriendo con el cochecito, con Luana, con la ansiedad de primer día de colegio. Así que, les muestro un poquito para que vean cómo estaba animado mi hijo hoy con su primer día de colegio en el cole nuevo y empezando a primer grado, ni más ni menos. Hola, gente. Estamos yendo al primer día de cole de Breno. Hola, Breno. Hola. ¿Todo bien? ¿Estás nervioso? Es el primer día de primero de primaria, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Y en un colegio nuevo. ¿No es cierto? ¿Estás contento? Muy contento. ¿Estás muy contento? Bueno, se va re bien, vas a ver. También mi hermana está en el cole. Y Leónita también la vamos a llevar a la guardería, ¿no? Bueno, hasta luego. Les dejo un beso grande. Espero que les haya gustado el video. Espero que les sirva la información, que les venga bien. Si no se suscribieron, recuerden suscribirse, darle click a la campanita de notificaciones, dejarme comentarios y, por supuesto, si les gustó el video, déjenme un like. Les mando un beso hasta luego. Adiós. 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 Adiós.